Hola gente youtube como están estamos en un nuevo video para el canal y si hoy hoy domingo 26 creo que es 26 de junio la gran final de argentina chit con la banderita argentina y todo ahí está perfecto perfecto hoy vamos a jugar al rocket league y por qué por qué por qué porque nosotros somos así y si sólo estamos nosotros dos porque se no lo tiene bueno pero bueno vamos a empezar si no somos muy buenos en este juego hay que saber pero no importa no importa o sea es divertido hay que pasar a la linda bueno nos dejamos con el juego vamos competitivo no vamos vamos que ganamos fran tenemos a messi y a bueno a mister hacker pero no importa no le regreso dale dale no no llego ni a palo no tenia nitro nitro turbo es lo mismo y cruza más tirano no man perdoná quisiera despejar yo no 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 está romero entre comillas no pero bueno es tuyo frank Me la saco el otro No, pero 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 ¿Qué haces? No, vuelvo a otro caso Bien, Fran, bien, Fran Así te quiero, atento Dale, dale Por allá, vamos No, man Olé, Andy va Bien, bien, bien ¿Ves qué? Me moviste No, Fran, me moviste Dale Da la orden el árbitro, reciba Aranguis Aranguis, Romero, Aranguis, Romero Gol de Chile Muy buen remate Muy buen remate, Aranguis Abriendo el pie en el momento justo Poca carrera Madre mía, boli Madre mía Madre mía Dale, dale Me empujaste Capo le iba a meter Carajo ¿Qué sabe? Yo lo sé, capo Loid, bueno Bien, bien, bien Fran, esas las tenés que ganar vos No, por favor Dale, Fran, quedan dos minutos Me empujó Tengo mala suerte Tengo mala suerte Mara mía Ya sé Que es mala suerte Hola Ven, ven, ven Se equivocaron Dale, dale Manda a un centro Manda a un centro Dale, dale Dale, dale Para, para, Fran Dale, sí, sí Ay, Dios, Fran, dale Un minuto Dale, que se puede Dale, que se puede No, no, no Se hubiera metido eso No, no, no Se hubiera metido eso Y la centro Y la centro está Ay, no te puedo creer No te puedo creer Se lo perdió No, no, no Y yo No, chabón, lo querré yo también No me lo puedo creer, Fran Fede Fede Tuya No, 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 no No me jodas No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Fran, golpeada en el aire Y no, perdón No, chabón, la quitarra No, no me lo puedo creer No, 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 no Mira esta huella de cuerpo Ey Quiero la revancha Otro competitivo Otro ¡Suscríbete!